Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. La unión nos fortalece, dice esta canción que interpreta Dana Paola de la película de Disney, claro, Raya y el último dragón. Me encanta esa película. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias por estar con nosotros. Qué alegría estaba yo sacando libros y hoy abrí mi video temprano con el público que nos sigue antes de iniciar la transmisión. Aquí por 1470. Y recordé a Elsa Sentíez y Rafael Martín del Campo. Queridos amigos míos, con su libro Un Instante para Ti, leía yo algo de Amado Nervo en donde habla de que todas las respuestas están dentro de nosotros. Ahí está todo. No busques tanto afuera. Ahí preguntamos tanto allá afuera. Luego a gente que ni sabe. Claro, si le preguntas a Margarita naturalmente, si se trata de herbolaria, de naturismo, de nutrición, estás preguntando a la persona correcta y ya entra al aire para que le preguntemos. Buenos días. Margarita naturalmente. Mi Margarita chula, ¿cómo estás? Bienvenida al programa como siempre. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente en contacto con ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos una celebración muy especial, pero ya lo diremos en un momentito. Y mientras tanto, ¿qué te parece? Fiesta, fiesta. Sí, exacto. Sí, empiezo a contestar preguntas que tenemos varias pendientes. Mira, Maggie Sotelo, ella dice, saludos y bendiciones para las dos desde Iguala. Hermosa. Quisiera la opinión de Margarita. Yo tomo por las mañanas jugo de zanahoria, papa, apio y lechuga. Y a mi hijo que tiene siete años le doy de apio, zanahoria y betabel. Pero mi mamá me regaña porque me dice que hace daño porque es muy dulce, que nos puede desarrollar la diabetes. Yo no lo creo, pero quisiera su opinión para que también entienda mi mamá ya que ella es diabética. Por eso siente que nos dará a nosotros. A ver, Maggie, ahí me imagino que tendrás cerquita a tu mamá. Pregúntale cuántos jugos de zanahoria, apio y betabel se tomó ella en su vida. Casi te puedo afirmar que ninguno le dio la diabetes. Nunca nos va a dar diabetes por tomar un jugo natural. Entiéndanlo bien, les da diabetes porque tienen una alimentación muy mala, con muchas cosas chatarra, con muchas fritangas, con muchos dulces, pan, pan dulce, muchas galletitas, mucha chatarra en general. Nunca nos va a dar diabetes por un jugo. Y cuando le pones betabel al jugo, le pones un gajito de betabel, un trocito de betabel. Ese azúcar del betabel es de óptima calidad. Nuestro cuerpo requiere energía para funcionar y los azúcares naturales son una muy buena fuente de energía. No usen azúcar de la azucarera, eso sí, pero hágase su jugo. Ahora, ¿te da pendiente el betabel? Pues ponle apio, zanahoria y le pones lechuguita como tú y le pones berros y le pones perejil, pero no les va a hacer daño consumir el betabel, ¿de acuerdo? Todos los jugos naturales. Y si ustedes van a la página margaritanaturalmente.com y ahí descargan la dieta depurativa, ahí viene una lista de jugos naturales, de muchas alternativas de jugos naturales que pueden preparar en casa. Que también eso es bueno, alternar los jugos porque cada fruta y cada verdura nos aporta diferentes nutrimentos y diferentes propiedades curativas. El betabel es magnífico para tratar el hígado, para quitar la anemia, para ayudar en problemas de tiroides y para mejorar circulación. Vean cómo es como la sangre. Entonces cura todo lo relacionado con la sangre. En la naturaleza no se tienen que preocupar de que algo natural les va a hacer daño, ¿de acuerdo? Y de paso, fíjate Maggie Sotelo, yo quisiera que le comentes a tu mamá que se trate su diabetes con cosas naturales, independientemente de lo que haga con su médico. Si ella aprende a comer saludable y para un diabético, la alimentación debe ser un 70% alimentos crudos y verá cómo le mejora todo su cuadro clínico y cómo va a mejorar su salud. Y luego la herbolaria, los complementos alimenticios que corresponden a la diabetes y va a mejorar mucho tu mami. Bueno, otra pregunta de Cristela Arispe. Dice, bonito y bendecido día. Saludos para mi hermana Lula que también las está escuchando. Gracias. Hermosa. Ah, bueno, de Cristela son los saludos nada más. Muchas gracias, Cristela. Eloisa Escobar Monroy. Hola, buenos días, Janet y Margarita. Me podrían recomendar algo para las manchas grises en el cuello y brazos, por favor. Fíjate, Eloisa, aquí hay dos puntos importantes que hay que observar. Está directamente relacionado con intoxicación en tu cuerpo y en especial con que hay que depurar tu hígado. Entonces hay que tomarte el hepatónic y el cardomariano en ayunas con aceite de oliva y limón. Como ya hemos dicho, el jugo de un limón. Yo, por cierto, me acabo de tomar el mío. Bueno, hace ya como una hora. El jugo de un limón, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y 30 gotas de hepatónic y 30 gotas de cardomariano. Pero en tu caso también los vas a volver a tomar el hepatónic y el cardomariano ya en agua antes de cada alimento. Ahí en el producto vienen las instrucciones con mucha claridad. Tómalo diario, diario. Y después de los alimentos, las hierbas suecas. Y entonces así vas a empezar a depurar tu organismo y definitivamente cambia tu alimentación. Aprende a comer saludable, a comer vegetariano. Y Gladys, te digo una cosa. Sí conviene que cheques. No, Gladys, Eloisa. Estoy ya yéndome a la pregunta que sigue. Eloisa, checa tus niveles de glucosa porque también podría influir ahí algo de eso. Si están bien, qué bueno. Es nomás lo que mencioné de hígado y desintoxicación. A veces este tipo de que se oscurece mucho el cuello y los brazos está relacionado también con niveles de glucosa elevados. Entonces, chécalo. Y bueno, si así fuera, hay tratamiento para eso. Siempre. Y entre más pronto lo atendamos, entre más rápido empecemos a hacer el tratamiento, más rápido obtenemos la curación del problema, la corrección de la enfermedad. Es que miren, todas las enfermedades se van desarrollando por los desequilibrios que generamos, por nuestras malas elecciones día a día de lo que comemos. El día que entienda la humanidad, Janet, y los que me escuchan, como quisiera pasarles esto a sus venas. El día que entiendan que lo que deciden comer cada día, pues sí, Janet, es que ese día cambia la humanidad. Ese día en vez de que estemos ocupados y preocupados en los hospitales y con los enfermos, que tiene esto y que yo tengo lo otro. Esa energía la vamos a ocupar en leer, en estudiar, en brincar, en correr, en viajar. Es que así puede ser, pero la gente se enreda comiendo lo que no debe y se la pasan en un sufrimiento. Pues yo les vuelvo a decir, el día que se cansen de estar enfermos, háganse vegetarianos. Que no saben cómo, hay este libro de nutrición vegetariana, que yo los llevo de la mano, paso a paso, explicándoles todas las razones por qué esta alimentación es lo máximo para la humanidad. Y a las pruebas me remito, como dicen, porque ahí está tanta gente vegetariana con la que he convivido, y yo misma, y mis hijitos, y mis nietos, y yo lo veo, quienes hacen los cambios. Y yo sé que muchas personas que me escuchan podrán dar testimonio de esto también, porque han hecho cambios y ven cómo su salud se va recuperando. Entre más pronto lo hagan, siempre es tiempo, el cuerpo siempre responde, aunque tenga 89 años, aunque le falte una semana para morirse. Ahí el cuerpo va a hacer lo que puede, pero entre más pronto empiece, pues más ganancia, ¿verdad? Claro, claro. Más problemas, enfermedades y sufrimiento se va a ahorrar, ¿ok? Bueno, seguimos ahora sí con Gladys Ángeles Dávalos. Ella dice, saludos cordiales equipo. Muchas gracias Gladys. Excelente día. Para Margarita Chávez, ¿cuál es la hora ideal para aplicar la crema de camote silvestre? Tengo 57 años. Mira, la hora ideal en realidad es por la noche, pero a quienes se les dificulta o se les olvida aplicarla por la noche, está bien también hacerlo en el día. Después el baño, a mí me queda perfecto después de bañar. A mí también, yo ahí me acomodo muy bien, me baño por la mañana y ahí me pongo la crema después del baño. Pero lo importante es que la apliques, Gladys, y verán los enormes beneficios cuando, y tú en los 57 años, pues definitivamente ya la necesitas y la vas a amar, como la amo yo. Es cierto. Porque es de verdad, sí, es una bendición de que nos ayude a pasar todos los cambios hormonales de la mejor manera. Y no solo me refiero a los bochornos, claro que no. Cuando se dan los cambios hormonales, luego empiezan los problemas de insomnio, de aumento de grasa corporal, de cambios de humor, de desequilibrio de la presión arterial. Todo eso se relaciona con los cambios hormonales y la crema nos ayuda a equilibrarlos todos estos. Bien. Nos vamos al corte. Maggie Sotelo nos dice buenos días, saludos, un abrazo, bendiciones para las dos. Aquí estamos escuchándolas, Mari Carmen Guerra Cantú, saludos desde Reynosa, Ana Silvia, buenos días, Janet y Margarita, saludos. Luego, ahorita que te pasen en lo que estamos en el corte, una pregunta de Ani SST. Marta Pérez nos manda saludos, Olivia Salazar, Gina Hernández, Ana Laura, Maricruz Sánchez. Muchas gracias. Vámonos al corte. Margarita Naturalmente En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Margarita Naturalmente Pues ya decía Margarita que estamos de fiesta, así que que llegue el mariachi porque hoy es día de celebrar Margarita Naturalmente en este 10 de marzo. Ahí está el mariachi Margarita Linda, felicidades por los 21 años de Margarita Naturalmente. Muchas gracias Janet y estamos cumpliendo 21 años, ya somos mayores de edad y todo esto pues en primer lugar gracias a Dios, gracias a ti Janetita que nos has acompañado en todo este tiempo. Aunque el cumpleaños, el cumpleaños en verdad es el día 16, pero es que las promociones empiezan desde hoy. Gracias a ti Janetita, todo el hermoso equipo que siempre nos está apoyando. Por supuesto a ustedes que confían en nosotros, que han sido parte de toda esta hermosa empresa y que juntos hemos ido viviendo las bondades de la naturaleza con las hermosas fórmulas verbolaria, con los complementos, con los jugos, con las dietas naturales, con las enseñanzas que vamos aquí todos juntos viviendo y compartiendo. Muchas gracias por estos 21 años, bueno repito el 16 es el mero cumpleaños, pero hoy empezamos la promoción y por eso, por eso les compartimos que fíjense a partir de hoy y hasta el 31 de marzo, toda la línea de Margarita Naturalmente va a estar con el 15% de descuento, pero no nada más es eso. Cuando ustedes cumplen ciertos requisitos, que los detalles no nos da tiempo de decirlos aquí, pero cuando ustedes entran a cualquiera de nuestros medios, la página web o cualquiera de los medios sociales en los centros naturistas, cuando llamen por teléfono, ahí les van a decir cuáles son las cantidades precisas porque varían en cada caso, el envío es gratuito en cierta cantidad y hay regalos, varios tipos de regalos, ustedes eligen entre una sombrilla plegable, muy bonita y que bueno va a ser muy útil ahorita que viene ya el calor y la lluvia, las dos cosas y luego la bolsa de mezclilla que tanto utilizamos y reutilizamos y que tan corte y útil es o un cepillo facial de esos de cerdas naturales suavecitas de mucha calidad para que tonifiquemos nuestra cara y hay otros regalos más, así que de verdad aproveche todo este tiempo de hoy al 31 de marzo por esta celebración de nuestros 21 años y seguimos contando, primero Dios. Y los que faltan, así que acérquense, recuerden que la página que está a sus órdenes como siempre es margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, descubre allí en donde dice productos, toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que pidas lo que necesites, para que entres en este aniversario, para que te lleves las promociones y recuerda que también siempre te recordamos que tomes agua alcalina, Jim Water es la que te recomendamos, tiene el sello Margarita Naturalmente, hay de 600 mililitros, hay de un litro, es tan práctico llevarla a todos lados porque ya ves que el envase es como una mancuerna para hacer ejercicio, me gusta Jim Water, tomar agua alcalina no creas que altera el sabor del agua, para nada, pero sí le hace un gran bien a tu organismo. Quiero darte los teléfonos para que pidas los productos Margarita Naturalmente y pidas las promociones de aniversario, 21 años de Margarita Naturalmente, llama ahora mismo al 800-831-1425, 800-831-1425, desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85, otro número, 55-55-25-87-41, 55-55-25-87-41, recuerda que te atienden vivas en donde vivas, te hacemos llegar los productos, las promociones, los libros de Margarita, Ah, también tenemos un WhatsApp, 777-468-3595, también te podemos ahí contestar dudas, hacer los comentarios que tú juzgues pertinentes, solicitar productos, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, este WhatsApp, 777-468-3595, súmate a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente, te conviene, inicia tu negocio y vivas donde vivas, empieza a promover que tú tienes la línea completa de productos Margarita, naturalmente vas a tener un negocio completito muy bueno, ¿verdad Margarita? Es una gran oportunidad Janet, porque para empezar, todo lo que le adquieras para ti y tu familia, ya lo obtienes con un gran descuento, y como los productos funcionan y siempre te respaldan, y la gente se siente mejor, se ven mejor, el negocio se hace solito porque se van recomendando y entonces pues es una gran oportunidad para crecer en bienestar, en salud y en economía, por supuesto. Pues hazlo ahora mismo, llama a los teléfonos que acabo de mencionar, y recuerda que en el norte de la ciudad tenemos un centro naturista Margarita Naturalmente, en la Ciudad de México, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista, ahí puedes también adquirir las promociones, y si tienes dudas o quieres de una vez hacer cita para alguno de los muy buenos servicios que se dan en el Centro Naturista de Margarita, marca el 5591-30-6247, este abre de lunes a domingo, 5591-30-6247. El otro centro naturista Margarita Naturalmente está en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón, teléfono 5552-08-3378, también abre de lunes a domingo, te esperamos, 5552-08-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, este centro abre de lunes a sábado, llama si quieres darte algún servicio, si quieres ir a adquirir algunos productos, 5555-11-6499. Y también estás en Guadalajara, Margarita. Así es, en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, y teléfono 33-36-14-29-12. Bien, mi Margarita, seguimos. Rosa Viana nos dice, hola, buenos días, ¿qué me recomienda para la presión alta? Tengo 45 años y me duele la cabeza, gracias. Miren, aquí el zapote blanco y el yolosóchil. Y todavía mejor si le ponemos la fórmula del arándano, ¿por qué? Así estamos trabajando el sistema urinario, el sistema cardiovascular con el yolosóchil y el zapote blanco para la presión. Entonces, repito, arándano, yolosóchil y zapote blanco. 20 gotas de cada una de estas fórmulas en medio vaso de agua antes de cada alimento. En la herbolaria hay algo maravilloso, el agua, el agua fría, que la puede usar de diferente manera. Y yo les recomiendo a quienes sufran de la presión arterial alta que chequen cuál les hace mejor. Fíjese bien, una de ellas es que usted mete las piernas en una cubeta con agua fría y las deja ahí 5 o 10 minutos, la saca, la seca, las envuelve bien y se acuesta un ratito como a que sus piernas entren en calor. Esto lo que hace es jalar, como ella que dice que le duele la cabeza, ese exceso de sangre, esa pesadez que siente, la jala hacia sus piernas y ya le va a dar alivio y normalmente la presión se regula. Otra forma es que en una cubeta o quienes tienen en su casa una pila de agua en el lavadero, ahí meten sus brazos hasta, digamos, arribita de los codos y ahí dejan sus brazos adentro del agua fría 5 o 10 minutos, 10 minutos mejor e igual que lo dije anteriormente, ya lo sacan, lo secan y envuelvan sus brazos. Siempre en la hidroterapia el beneficio mayor se completa cuando hacemos la reacción de calor. Estamos primero estimulando con el agua fría y luego envolvemos para que se haga la reacción de calor y es cuando el cuerpo se equilibra, se equilibra la temperatura corporal, el flujo de sangre, porque muchas veces traemos mucho desequilibrio en la circulación sanguínea y hay sangre congestionada en ciertas áreas del cuerpo y en otras áreas tenemos una deficiencia de irrigación sanguínea. Y para ese es el propósito de la hidroterapia. Es toda una cuestión de entenderlo para que nadie diga, parece cosa de brujería. No, no, no. Tiene toda una lógica que obedece al funcionamiento del organismo. Entonces ya sea el baño de piernas en agua fría, el baño de brazos en agua fría y otra cosa vamos a poner que en este momento no pueda ser ninguna de las dos. Tenga un bus que consiga un pañuelo, un paleacate, una tela de algodón. La dobla en tres partes a lo largo. Un paleacate es el ejemplo perfecto. Si lo dobla en tres partes, lo moja en agua fría, lo exprime y se lo envuelve alrededor del cuello y encima otro igual pero seco para que se haya ahí esa reacción de calor que yo le comento. Pero inmediatamente va a sentir un alivio en su cabeza, se relaja su cuello, el dolor de cabeza le disminuye y poco a poco también le va a ayudar a regular el malestar del momento para que ya la presión arterial se corrija completamente. Pues vamos a estar haciendo el tratamiento que le acabo de mencionar, pues por un buen tiempo. De hecho, el tiempo necesario hasta que el problema se corrija. Entonces, Silvia Pérez dice, estoy tomando el paquete de eucalipto, equinacea, etc. El que le llamamos paquete para fortalecer el sistema inmunológico. ¿A la par puedo tomar lecitina de soya? Sí, por supuesto. La lecitina de soya es un alimento para nuestro cerebro. Nuestro cerebro casi el 40% de su peso es lecitina, no de soya, lecitina. Pero la lecitina de soya le ayuda a reponer lo que vamos perdiendo de ahí y lo que se requiere para sus funciones. El cerebro requiere mucha lecitina para hacer sus funciones de conexión de neuronas y neurotransmisores. Entonces, todo ese trabajo que tiene que realizar. Cuando nuestro cuerpo está joven, fuerte y sano, sano, produce la lecitina que requiere. Pero en la mayoría de los casos, pues ya cuando no estamos tan jóvenes o si no están fuertes y sanos, se requiere un complemento. Dos cápsulas de lecitina de soya. Cuídense, mucha salud para todos. Hasta pronto. Te felicitan todos por el aniversario 21 de Margarita Naturalmente. Ya estamos contigo. A ti, Margarita. Continuamos. Margarita Naturalmente.